En las últimas horas, las autoridades del vecino municipio de Yondo, Antioquia, emitieron una alerta por cuenta del incremento de las lluvias que podrían ocasionar posibles inundaciones tras el aumento del caudal de los ríos San Bartolo, Cimitarra y Magdalena. Desde las autoridades de Yondo, Antioquia, se hace el llamado a la comunidad vecina de estos caudales a tomar precauciones y mantenerse informada de los canales oficiales de la administración local. De igual forma, se insta a sus habitantes a evitar zonas de riesgo y seguir al pie de la letra las indicaciones por parte de los organismos locales. A la calma y la responsabilidad invitan las autoridades a los habitantes de Yondo, Antioquia.